¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad, banda, les traigo un nuevo tutorial ¡Sí, chicos! Les traigo un nuevo tutorial de Pokémon GO En esta oportunidad, bandita, les voy a enseñar a instalar un hack para los que tienen dispositivo iOS O sea, para los que usan iPhone, ¿ok, bandita? Entonces, chicos, he visto este tutorial y he dicho voy a traerles este tutorial para los chicos de mi canal Porque ellos se lo merecen Porque no había traído un hack para iOS Para Android si hay tutorial en el canal, ¿ok? Entonces, bandita, no me enredo más Y les voy a decir, chicos, todo lo que tienen que tener en cuenta para instalar este hack, ¿ok, bandita? Vamos a hacer todo el procedimiento Les voy a enseñar todo lo que tienen que saber acerca del hack Todas sus herramientas y todo, ¿ok, bandita? Entonces, bandita, no me enredo más Y comencemos con este nuevo video para el canal Ok, bandita, lo primero que tenemos que tener en cuenta, chicos, para instalarnos el hack Para instalarnos el hack de Icepuffer X La aplicación, chicos, que les voy a enseñar a instalar se llama Icepuffer X, ¿ok? Ahí para que lo tengan en cuenta, ¿ok? A ver, bandita Lo primero que tienen que tener en cuenta, chicos Es una regla, chicos No tener instalado la aplicación original de Pokémon GO, ¿ok? No deben tener la aplicación original de Pokémon GO Ni ninguna otra aplicación con lo que se refiera a Pokémon GO, ¿ok? Como pueden ver, yo no tengo ninguna aplicación Entonces, esa es una regla que tienen que tener antes de instalar el hack, ¿ok? Eso tienen que tenerlo muy claro, chicos, ¿ok? No deben tener, entonces, instalado ninguna aplicación original de Pokémon GO Listo, bandita Entonces, luego, para instalar, chicos, el hack Nos dirigiríamos a Safari, ¿ok? En el caso de los dispositivos iOS, nos vamos a Safari, ¿ok? Y aquí, chicos, en el buscador Pondríamos Icepuffer X, ¿ok? Ahí está, chicos Como pueden ver, Icepuffer X, ¿ok? Listo Por supuesto, el link les voy a dejar también en la descripción del video Listo, bandita Ahí como pueden ver, este es el hack que les voy a enseñar a instalar Ahí pueden ver Icepuffer X Nos dice, ¿verdad? Nos dice, bienvenido a Icepuffer X Aquí, chicos, para iniciar a instalar Le dan en Install Now, ¿ok? Install Now Sobre la primera opción, ¿ok? Install Now Listo, bandita Le dan sobre ahí, entonces Nos dice Icepuffer X Quiere instalar Le damos en Instalar, ¿ok? Listo, bandita Entonces Después nos salimos de aquí, ¿ok? Ya le hemos dado sobre instalar Y aquí, chicos, nos debería aparecer la aplicación Ahí como pueden ver El icono es parecido o igual al icono original de Pokémon Go Como pueden observar Es igualito, chicos, ¿ok? Listo Ahí, chicos, tendrían que esperar a que cargue, ¿verdad? Ahí tienen que esperar a que cargue Esto va a depender, chicos, de la velocidad de su internet, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen un internet súper rápido Aquí les va a cargar súper rápido, ¿ok? Pero si tienen un internet lento, así como el mío Entonces va a demorar un poquito en la instalación, ¿ok? Ahí como pueden ver Ya está terminando la instalación Ya no va a haber ni siquiera ni necesidad De que yo haga cortes en el video, ¿ok, bandita? Este hack, chicos, está muy, muy bueno, la verdad Lo he probado anteriormente para hacer este video Y me ha parecido súper, súper genial Ok, chicos, entonces Ahí como pueden ver Ya nos ha cargado la aplicación Este es, chicos Ahí nos aparece el icono de Pokémon Go, ¿verdad? Le damos sobre ahí Ese es el hack de IcepufferX, ¿ok? Le damos sobre eso, ¿ok? Y ahí como pueden ver, chicos Yo le he dado sobre el icono, ¿verdad? Nos dice desarrollador empresarial no confiable Le damos en cancelar ¿Qué debemos hacer aquí, chicos? Debemos entrarnos a configuración, ¿ok? Nos vamos a configuración ¡Listo! Aquí, chicos, cuando estemos ahí en configuración Nos vamos a la parte de general, ¿ok? Y aquí, chicos, en general Nos tendríamos que ir a administrador de dispositivos Donde está VPN Abajito nos dice administrador de dispositivos Le doy sobre ahí Y ahí como pueden ver Nos aparece InnoWise Limited Le damos sobre ahí, ¿ok? ¡Listo! Y ahí como pueden ver Nos dice confiar en InnoWise Limited Le damos en confiar, ¿ok? Aquí también nos dice confiar Y en las apps de iPhone Distribution Le damos en confiar Y listo, bandita Eso es todo lo que tienen que hacer ahí Luego nos volvemos a entrar a la aplicación De el Icepuffer X, ¿ok? ¡Listo! Estaríamos entrando a la aplicación de Icepuffer X A ver Ok, chicos Aquí le dan, ya saben En permitir al usar la app ¿Ok? Ya saben, chicos Aquí le ponen su fecha, ¿no? De nacimiento Ok, le ponen su fecha de nacimiento Pero eso no es importante Listo Le damos en enviar nomás Y ahí como pueden ver También pueden iniciar con jugador existente Y con un nuevo jugador, ¿ok? A ver, chicos Como pueden observar, chicos Nos da la opción De iniciar sesión Con nuestra cuenta de Apple También nos da la opción De iniciar sesión Con nuestra cuenta de Facebook También nos da la opción De iniciar sesión Con nuestra cuenta de Google Y también con una cuenta De club de entrenadores, ¿ok? Y con una cuenta también De Nianti Kids Que sería para los niños, ¿verdad? Listo Le damos sobre club de entrenadores Voy a iniciar sesión primero En mi cuenta Para después explicarles todo Con respecto a este hack, ¿ok? Ahí está Le pongo aquí Uno, dos, tres, cuatro Listo, bandita Entonces voy a iniciar sesión Voy a iniciar sesión Entonces, bandita Ahí, chicos Solo tienen que iniciar sesión ¿Ok? Solo inician sesión Aquí nos dice Pokémon GO Quiere acceder a la cámara Le damos en OK Aquí le damos en Vale Ok Voy a ponerle en silencio La música Y también la vibración Y los efectos de sonido También para poderles explicar Lo que les voy a explicar Ahorita, ¿ok? Todo lo concerniente al hack Listo, bandita Ok, chicos Entonces le voy a dar Sobre esa casita Sobre ese icono Que está al lado del Deliver Y ahí como pueden observar Nos aparece un engranaje ¿Verdad? Entonces el engranaje Lo voy a apretar Listo Al apretar, chicos Ese engranaje Que nos acaba de aparecer Aquí nos aparecen Diferentes Opciones En lo que se refiere A este hack Llamado IcepufferX Nos da variedad De opciones Como pueden observar A ver, bandita Les voy a explicar Cada una de estas herramientas ¿Ok? Ahí como pueden ver, chicos También pueden activarlo Con una licencia ¿Ok? Pero también, chicos Yo sé que muchas personas Lo pueden usar con licencia Pueden pagar una licencia Pero también, chicos Para las personas Que no puedan pagar una licencia Van a poder utilizar Este hack ¿Ok? Solo que van a tener También limitaciones Pero van a poder utilizar El hack ¿Ok, bandita? Listo Ahí nos dice Current Location Esa es mi ubicación Real En la que yo me encuentro Ahorita Current Time El tiempo Y ahí está Current CD También pueden ver Un tiempo También nos da Y aquí está, bandita Esto es lo que les quiero explicar Mucho, mucho Ojito a esto Listo, bandita Option Donde dice Options Nos aparece la opción De Fake Location ¿Eso para qué es? Me dirán muchas personas ¿Para qué es eso, David? ¿Para qué es eso de Fake Location? Es para activar, entonces, chicos El joystick Eso de donde nos dice Fake Location Es para activar el joystick Como pueden ver, chicos Ahorita Yo no tengo ningún joystick Solo tengo la casita, ¿verdad? Entonces Yo le doy aquí A la opción de Fake Location Si activo esa opción Miren lo que pasa Como pueden ver En la parte de aquí abajo Nos aparece un joystick ¿Verdad? Nos aparece un joystick, chicos Entonces Nos aparece también Un botón de Ahí uno De reproducción arriba Como pueden ver Uno amarillito Listo Entonces eso sería, chicos Esta opción, chicos Entonces sería Para activar El joystick, ¿ok? Listo Donde dice User Expect Ahí pueden ver Donde está 3.6 km por hora Ustedes pueden modificar Esa velocidad Por ejemplo Yo le puedo poner A ver 10 km Y le damos en Done Y como pueden ver La velocidad Se va a aumentar, ¿verdad? Entonces Eso va a depender De todos ustedes Si quieren con una velocidad 10 Quieren con una velocidad 100 Tienen que hacerlo, chicos Mi recomendación Con una velocidad baja, ¿ok? Para que no les detecten Ni anti Ok, bandita Entonces Como pueden ver Entonces En eso consistiría User Expect Modified Toe Eso sería, chicos Esta opción Donde dice Modified Toe Lo voy a activar, ¿ok? Esa opción, chicos Que ahorita activé Modified Toe Es para modificar el tiro ¿Ok? O sea Para modificar el tiro Como en PGEar Para modificarlo Por ejemplo Dar un tiro más Un tiro mejor, ¿no? Como un excelente Y eso Para eso sería Para modificar tiro Pero yo no lo voy a activar Esa opción Listo Notifications Esta opción Que acabo de activar De Notifications Sería para que Te evite llegar Notificaciones ¿No? Cuando estés jugando O cuando estés Haciendo uso De esta aplicación Pero Yo lo voy a desactivar ¿Ok? Height Joystick ¿Para qué, chicos? Es Height Joystick Este Height Joystick, chicos Es para ocultar el joystick ¿Ok? Para ocultar el joystick Miren, chicos Yo ahorita, chicos Lo tengo desactivado Me aparece el joystick Pero ahorita, chicos Miren, voy a entrar nuevamente Y voy a ponerle Height Joystick Y nos debería ocultar El joystick Y como pueden ver Ahí, bandita Se nos ha ocultado El joystick ¿Ok? Listo Entonces, sería Esa opción sería Para ocultar el joystick Pero como yo no lo quiero ocultar Lo voy a desactivar ¿Ok? Listo, bandita Aquí, como pueden ver También nos dan Otras opciones Fat Catch Team Rocket OneHit Blom NonShiny NonHundo Skype Animations FatSmack Loat ColdWans Warnings Como pueden ver Nos dan varias opciones Pero yo no puedo activar Estas opciones Ustedes me dirán, chicos ¿Por qué no puedes activar Estas opciones, Davey? Es que, chicos Esas opciones Se habilitan Siempre y cuando Ustedes tengan una key ¿Ok? Si ustedes activan Este hacker Con una key Entonces, estas opciones Van a poder activarlas Pero como yo tengo La versión gratis Nomás Entonces, no me permite Activarlas ¿Ok? Entonces, eso es todo Lo que tienen que saber Con respecto a estas opciones Que te da IcepufferX Le damos en X Listo, bandita A ver Aquí nos aparece También opciones ¿Verdad? Arriba de la ruedita Chicos Del engranaje Nos ha aparecido Un icono de Localización Como pueden ver Y aquí, chicos Nos dice Navigate Favorites Hotbots Aquí, chicos Van a poder encontrar Las mejores zonas De farmeo ¿Ok? Como pueden ver También está Zaragoza Está Dubái Sydney En Japón Las mejores coordenadas De los diferentes lugares ¿Ok? Entonces, eso es para Teletransportarse A las mejores zonas De farmeo Listo En eso consiste eso Listo, bandita Este icono de acá, chicos Como pueden observar Este icono de aquí Este icono, chicos De acá Donde está Donde está, chicos El joystick Arribita Nos aparece Como un cuadernito ¿Verdad? Ahí pueden ver Un cuadernito Entonces, esa opción Chicos Como pueden ver Es para las coordenadas De los pokémones ¿Ok? Ahí nos aparece Registe Cufcho Buneri Ahí pueden ver Estas opciones, chicos No están activadas Para mí ¿Por qué razón? Porque no tengo Licencia De este hack ¿Ok? Si ustedes van a tener Licencia Si van a pagar La licencia Van a tener activada Esa opción De coordenadas ¿Ok? Eso es para eso ¿Ok? La primera, chicos Donde nos aparece Arribita La primera opción Ese es el map Como pueden ver, chicos Ese es el map ¿Ok? La primera opción Entonces que me aparece Es el map Y ahí como pueden ver Ahorita donde yo estoy, chicos Nos aparecen los gimnasios Nos aparecen Los pokémones Que está spawneando Esa es la opción De map ¿Ok? Si ustedes, chicos Quieren usar el map Entonces apretan En cualquier icono En cualquier parte Del mapa Que ustedes quieran irse Y le dan En Selected Location Y ahí como pueden ver Nos da la opción De teleport De copiar coordenadas Eso ya, chicos Ustedes lo usan ¿Ok? Listo Ahora, chicos Vamos a irnos Vamos a comprobar, chicos Que este hack funciona ¿Ok? Nos vamos a ir, chicos A pier 39 ¿Ok? Me voy a ir a pier 39 ¿Ok? Me voy a teletransportar A pier 39 Le voy a dar en teleport ¿Ok? Vamos a darle en teleport Entonces, bandita Listo, listo, bandita Y ahí como pueden ver, bandita Nos hemos teletransportado A pier 39 Esta zona super acogida De pier 39 Como pueden observar Ahí como pueden observar, bandita Estamos en pier 39 ¿Ok? Entonces, el hack funciona, chicos Al 100% Listo, listo, bandita Entonces, ahí como pueden ver, chicos Nos hemos teletransportado A pier 39 Listo Entonces, chicos Vamos a verificar, chicos Que funciona el hack Para ello, chicos Voy a atrapar un Pokémon Ok Voy a capturar este Snorunt Ok Ahí como pueden ver Aquí le damos en más tarde Ya saben eso, chicos Ok Listo Aquí desactivamos eso Y ahí como pueden ver Nos aparece un Snorunt Ok Lo vamos a capturar, chicos Con fines de que Para que ustedes, chicos No desconfíen del hack Ok El hack De iOS IceBufferX Listo Le damos una vallita piña Y le voy a lanzar A ver ¡Woo! Ahí le lanzamos, chicos Un tiro súper malo Pero lo que importa aquí Es que Compromemos Comprobemos Que el hack Funciona al 100% Ahí como pueden ver, chicos Se nos ha capturado El Snorunt Lo registramos en la Pokédex Lo está haciendo Con una cuenta secundaria, chicos Y ahí está, chicos Lo hemos capturado Ese Snorunt Como pueden ver Lo hemos capturado Y también, Bandita A ver, Bandita Y también Vamos a girar una paradita ¿Ok? Para que ustedes no me digan ¡David, es fail! ¡David, no funciona! Me van a decir en los comentarios después Entonces, giramos la paradita Y ahí está, Bandita Nos ha girado también la paradita Y nos ha dado Todos los objetos, ¿Ok? Y listo, Bandita A ver, chicos Esta opción, chicos Que arriba aparece Este de aquí Como un reproductor de música Es para caminar Es para que tu personaje camine Como pueden ver Camina, ¿verdad? Pero va a caminar en círculos O sea, no va a ir muy lejos Y la velocidad Ya saben cómo ustedes Pueden modificar Pero yo no quiero que camine Lo voy a desactivar Con el Joytis, chicos Van a poderse mover ¿Ok? Miren, como pueden ver Estoy caminando Con el Joystick ¿Ok? Ya como pudieron ver, chicos El hack funciona Al 100% Este hack, chicos Es para dispositivos IOS ¿Ok? Para dispositivos IOS Nada, chicos Entonces no me enredo más Espero, chicos Que les sea de mucha ayuda Este video tutorial Y que las personas de IOS Puedan volar A diferentes países Y puedan capturar Muchos Shinies ¿Ok? No se olviden, chicos De suscribirse al canal Y también De dejar su sugerencia En los comentarios Y también, por supuesto De dejar su hermoso like Y conmigo, chicos Será hasta un próximo video Recuerden, chicos Que los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete al canal!